Jugaremos con todos los taxis de la ciudad de Los Santos Hoy seré taxista y este es mi primer coche Vamos a llevar... ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¡Eh, eh, 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 eh! Este es mi lugar, ¿qué les pasa? Estos tipos acaban de voltear el coche ¿Qué está pasando aquí? Debo de llevar a mi cliente a su lugar Creo que están impidiendo que maneje mi taxi, ¿no? No, no me lo puedo creer Ahí vienen, ahí vienen Pero oigan, ¿quiénes son estos sujetos? Yo simplemente estoy prestando mis servicios de taxi Vean, nada más En esa cartolina debería ser taxi Pero no me alcanzó para el plumón, ¿no? Y es que ahora sospechosamente me está siguiendo un pequeño walker Pero lo más extraño es que el señor de allá atrás Se parece mucho a este señor O sea, no es el mismo Pero puede que deba dinero o no sé O sea, pero de igual manera yo simplemente soy el taxista Pero vamos a completar nuestro trabajo Y vamos a llevar a nuestro cliente a su lugar, ¿no? A su lugar de destino Que es aquí, ¿no? En el Mega Mall Pero bueno, de igual manera hemos llegado Y no me pregunten cómo este taxi Tiene permiso para circular Y cómo se mueve Si las llantas están todas chuecas La verdad es que no lo sé Pero soy el mejor taxista del mundo, ¿no? Llamada recibida Claro que sí ¡Ay, qué onda! ¿Qué pasó? Me han llamado, ¿eh? Me han llamado Que deje el taxi justamente aquí Al parecer hay un tipo de problema Con esos sujetos Voy a dejar mi taxi ¡Eh, qué le pasa! ¡Me quiere atropellar! Tengo que ir a otro lugar Donde me van a dar otro taxi Eso está increíble Porque voy subiendo de nivel, ¿no? Cada viaje que haga Me van a dar un taxi mucho mejor Y aquí es justamente Donde acordamos reunirnos Pero oigan Estaba pensando en algo En qué momento me pagaron El servicio del anterior Ah, ok, ya ¿Un dólar? Bueno, está bien, está bien Chicos, comenten la palabra taxi Para recibir un corazón Y ahora mismo Vamos a tomar ese taxi ¡Ey, no! No puedo hacer eso aquí, señor No manches Se va a ahogar O sea ¿Es una pipa usted o qué? ¿Una fábrica o qué onda? Vamos a ir súper rápido Y oigan Vean mi nuevo taxi Es muchísimo mejor, ¿eh? Muchísimo más padre Y de hecho Ahora mismo está pasando uno ahí ¡Eh, qué! ¿Qué traes? Hay que ganarse el respeto en el barrio, ¿no? ¿Qué es esto? No ¿Qué está pasando? ¿Duendes? ¿Cómo, cómo, cómo? Hay un duende Enseñándote las nalgas Ok Y mira, mientras no se muevan Todo va a estar bien Ok Ya, déjenme enseñarme las nalgas En serio Y creo que estamos viendo estas alucinaciones Por el tipo que va ingiriendo esto Súper extraño Y ¡oh, voilà! ¿Ahora desaparece? Y bueno, vamos a llevarlo Esto está súper loco ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Halloween? ¿Halloween en serio? No me lo puedo creer ¿Ese tipo qué está haciendo? O sea, creo que está ingiriendo algo Muy ilegal Y literal Son puras cosas de Halloween Bueno, vamos a marcharnos de aquí Antes de que eso se ponga más loco Voy a llevar a este sujeto a su destino Y ahora una nave alien ¿Ese sujeto quién es? Vamos a dejarlo ya en su lugar Eso me está dando miedo ¡Uh! Y bueno, hemos recibido otra llamada Yo me marcho de aquí ¿A qué onda? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Está viniendo un alien con un arma? Y como buen taxista solamente tengo un bate, ¿no? Solamente tengo un bate Pero oigan, yo tengo que huir Esos tipos son aliens Bueno, voy a ir a golpearlo Voy a ver si puedo golpearlo ¡Uh, tómala! ¡Eh, no te metas con Franklin! No, no es cierto, no es cierto Era broma, era broma Alguien pidió un taxista de aeropuerto Que cobra 80 mil dólares Sí El día de hoy nos haremos millonarios Y miren nada más Mi pequeño auto Que de hecho caben un montón de personas, ¿eh? Está llevando una gallina en las manos Y acaba otra señora con otra gallina Oigan, estos tipos son raros, ¿no? Bueno, yo solamente voy a hacer mi trabajo Voy a llevarlos a su locación Los señores van al área de la playa Ven, ven Por eso no hay que sacar conclusiones Sin antes conocer a la gente Y yo diciendo No, van a ir a las afueras de la ciudad No, ellos van a la playa Y hemos llegado, chicos Estamos en su locación Bueno, acabo de recibir la llamada de mi jefe Apenas es la 1.32 Impresionante que me miras, bro Soy taxista, ¿eh? Soy taxista Yo me siento todo prepotente, ¿no? Miren nada más A quién vamos a transportar el día de hoy A Trevor Y estamos en una zona peligrosa, ¿eh? Trevor, Trevor, Trevor ¿Qué estás haciendo? Súbete, Trevor ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Esos sujetos quiénes son? No sé en qué problemas haya metido Trevor Pero me habló y me dijo Ey, padre Ven, ayúdame Tráete tu taxi Y yo dije Bueno, 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 bro Me tienes que pagar primero Y dijo Sí, sí, claro que sí Y ahora mismo Venimos manejando Un taxi, ¿no? Y nos vienen siguiendo Una camioneta de tipos armados ¿Esta qué locura es? Mejor me voy a enfocar en escapar Porque si no, este carro Va a quedar hecho pedazos ¿A dónde tenemos que ir? Ok, tenemos que abandonar El área de Sandy Shorts Ah, Trevor Todos están corriendo Todos están corriendo por la señora Ok, ya sé, ya sé Los voy a hacer correr, ¿no? Los voy a hacer correr De hecho, si me sigo moviendo Ellos vienen Esto es impresionante Son un montón Quiero ver si un coche Los puede como atropellar Estaría bastante padre O tal vez no Tenemos que huir simplemente de aquí Sí, chicos Esos sujetos están súper locos Querían un autógrafo De esa señorita, ¿no? Y apenas me estoy dando cuenta Que al lugar donde va Esa señorita Es un lugar de residencias, ¿no? De casas millonarias Y bueno, creo que por eso pidió Un taxi Lamborghini, ¿no? Se imaginan que todos los taxis de GTA Fueran algo así Súper deportivos Acá súper padres Tremenda vista Estamos a punto de llegar Ah, no, no puede ser No puede ser, señora ¡Abroches el cinturón! ¡Oh! ¡Ven su rostro! ¡Oh! ¡Oh! No sé qué pasó, señorita ¡Ah, no! Mi taxi Bueno, eso sí estuvo suave Ahora debo de conducir Con un poco más de cuidado ¿Qué onda? ¿Otra vez todos estos tipos? ¿Qué les está pasando? No me lo puedo creer Tengo que dejar a esa señorita Justamente adentro de su casa Y en efecto Tiene seguridad Vean el montón de seguridad Que tiene esa señorita Espero no me hagan nada No veo nada No veo nada Pasando, pasando, pasando Hemos entrado, hemos entrado Hay un montón de guardias Están peleando todos No puede ser Esa señora es famosísima Vamos a ocultarla, ¿no? Vamos a ocultarla Esta señora es súper famosa Al parecer, ¿no? La verdad es que nunca la había visto Bueno, señorita Fue un gusto Nos vemos Hasta la próxima ¿Qué? ¿100 mil dólares? Llevo de salir de aquí Sin que me haga nada Su equipo de seguridad Acabaron con todos los tipos Que la estaban siguiendo Mejor voy a saltar por aquí, ¿no? Encargo especial La verdad No sé en qué lío Me estoy metiendo O sea, cada vez Estoy consiguiendo un mejor taxi ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok, tengo que transportar Ese tipo que acaba de Dispararle a alguien Eso está súper loco Vámonos de aquí Vámonos de aquí Tenemos un Bugatti Allá había un jet Había dinero Había absolutamente de todo Y ahora mismo Soy como el transportador ¿No? Ahora mismo Vamos a escapar de aquí Yo creo que en cualquier momento Nos van a seguir helicópteros Nos van a seguir militares Oficiales Y absolutamente todo el mundo La verdad No sé en qué lío Nos hemos metido Bueno, el tipo Hemos logrado salir del aeropuerto Lamentablemente el coche Fue muy dañado Debo de apresurarme Debemos de completar esta misión Oigan, ¿en qué momento Esto se convirtió Ser un taxista En ser un transportador ¿No? De gente peligrosa En coches súper deportivos Millonarios Hasta el momento Todo ha estado bien Creo que el señor sigue vivo Sí, ahí está Sigue vivo Sigue vivo No me lo puedo creer ¿Pero quién es? ¿Por qué pedimos un taxi de Bugatti? Vamos a llevarlo Al parecer va a su casa Y no hemos tenido ¿Qué fue eso? Vean en el techo ¿Qué está pasando aquí? Creo que están invadiendo su casa ¿No? Y eso que venimos súper rápido Vamos a estacionarnos por aquí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Voy a ver qué sucede ¿No? El dueño se va a quedar aquí Vamos a ver qué pasa No puede ser Hay francotiradores En helicóptero Les dije que si nos estaban siguiendo Los tengo Los tengo Voy a intentar acabar con ellos Ahora mismo Me están dando Voy a vencer a este sujeto También a este que está por acá Listo Y ahora vamos a derribar Este helicóptero ¿Dónde está? ¿Dónde está el helicóptero? Ok Acaba de aterrizar Me imagino que el vehículo Ya fue dañado Vamos a acabarlo por completo ¿No? Para que ya no le funcionen las hélices La verdad es que no sé En qué tipo de taxista me he convertido Hemos salvado su dueño Y eso es lo importante Ahora Marchémonos de aquí Porque Yo ya no quiero más problemas Están llegando los bomberos Yo mejor de verdad Me marcho de aquí Yo simplemente soy un taxista Común y corriente Pero ahora Solamente hay que esperar Al presidente Que en cualquier momento Pues va a requerir Nuestros servicios de taxista Y vean esto Todo lo que hay por aquí Yo solamente estoy esperando Al presidente Para transportarlo Porque hay ambulancias Coches blindados No chicos ¿Qué pasó aquí? Ey 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 ¿Qué pasó? Acaban de lanzar Un avión gigante No 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 Es un ataque Es un ataque Presidente 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 Vamos tenemos que huir De aquí Suban al presidente Tenemos que marcharnos Vámonos de este lugar ¿Qué onda? Lanzaron un avión Al escenario Voy a marcharme de aquí Vamos a sacar al presidente Vamos a llevarlo A una zona segura Pero oigan ¿Por qué nadie hace? ¡Oh! Nada ¿Por qué nadie hace nada? ¿Qué está pasando? Acaba de caer otro avión Pero ¿Qué es esta locura? Está bombardeando el lugar Con aviones Esto Esto es impresionante Esto es impresionante Tenemos que sacar al presidente Lo más rápido de aquí De este lugar Acaba de caer otro avión Justamente atrás de nosotros Pero oigan No alcanzo a ver nada En la parte de arriba Ya estamos súper cerca De llevar al presidente A su lugar Y no puedo creer Que haya contratado Un taxi para esto ¿No? Otro avión ¿Es en serio? ¿Cuántos aviones Tienen estos sujetos? Así que debemos De llevar al presidente A la zona segura Que seguramente Es por aquí ¿No? La zona muy segura Segurísima Otro avión Ok Esto se está saliendo de control Esto se está poniendo Bastante loco Y por aquí debería estar Un búnker o algo En efecto Si es un búnker Hemos llegado al búnker Y hemos traído al presidente Con éxito ¡No! ¡No! ¡Se murió! ¡No! ¡Presidente! Y bueno Así es como termina esto Pero así pasa ¿No? Así que si quieres ver otro video Te dejo este Incluso te dejo este otro video O bueno Entonces suscríbete al canal O bueno Entonces deja tu me gusta O bueno Suscríbete al canal otra vez